Hola que tal gente de Youtube, espero que se encuentren muy bien, y estén teniendo un buen día, tarde o noche, en el video que hoy quiero compartir con todos ustedes, les traigo noticias virales, las cuales han sido noticias que se han compartido miles de veces, y que ahora mismo, actualmente, se está hablando en las redes sociales, y en diferentes páginas. de internet, como siempre recuerda, que si tu conoces sobre alguna noticia viral, o quieres que hablemos sobre algún tema, solo enviamelo por mensaje de la cuenta de Instagram, o la página de Facebook, o también me puedes enviar un mensaje por el correo del canal, el cual es rankirojdeoficial.com, y también lo puedes comentar, recuerda dejar tu like, comentar, y suscribirte al canal, y activar la campanita, si aún no lo has hecho, bueno la primera noticia que ahora mismo, ha llamado la atención de miles de personas, y que se ha convertido en el tema más hablado en las redes sociales, y en diferentes páginas de internet, es sobre el tema del incendio que se ocasionó en el Amazonas, y que ahora mismo, se ha vuelto el tema más comentado, en todos lados, de hecho en Youtube, es uno de los temas, que más canales están subiendo, y también se está diciendo, que por este incendio que hubo en el Amazonas, pues se podría dar el fin del mundo, y nosotros los seres humanos, podríamos terminar sin vida, en este vídeo te voy a explicar todo esto, y te contaré la verdad sobre todo lo que se ha estado hablando en los últimos días, ya que aunque no lo crean, todo lo que se ha mostrado en las redes sociales, y lo que han dicho muchos canales de Youtube, al igual que muchos famosos, como actores y cantantes, publicaron fotos, y también dijeron muchas cosas sobre este tema, pues parece ser que al final, todo eso que se dijo, resultó no ser tan real, como decían que era, y yo te explicaré el por qué estoy diciendo todo esto, ya que te mostraré pruebas, y te voy a contar la verdad, así que ponte cómodo, y mira el vídeo completo, para que te enteres de toda la verdad, tras este supuesto incendio del Amazonas, lo primero que deben de saber, el Amazonas es un bosque tropical más grande que existe, en todo el mundo, y alberga innumerables formas de vida que aún desconocemos, ya que aquel lugar es tan grande, que hasta el momento, no se sabe exactamente, los animales que puede esconder, al igual que se ha dicho que tal lugar, esconde muchos secretos, pero lo más importante que deben de saber todos ustedes, es que el Amazonas, provee el 20% de oxígeno a la tierra, por esta razón se la suele llamar el pulmón del planeta, con tal nombre se le conoce al Amazonas, y pues como ahora saben, tal lugar es muy importante, y por tal motivo se debe de cuidar, y no permitir que le suceda algo malo, ya que si eso llegara a suceder, pues en verdad, se podría provocar serios problemas, pero bueno ahora si te preguntas, si realmente hubo un incendio en el Amazonas, pues bueno en verdad si hubo un incendio en el Amazonas, eso no es falso, es algo real que sucedió, también es real, que aquel incendio que hubo en el Amazonas, si duró varios días seguidos, ya que parece ser, que no lo controlaron a tiempo, ya que se sabe, que el 14 de agosto, se informó que un incendio forestal que había comenzado el viernes 9 de agosto no había sido controlado, en esos 5 días, el fuego afectó 3.000 hectáreas, de las cuales 1.000 pertenecían al parque nacional Chapada 2 Guimaraes, en el estado de Mato Grosso, Brasil. El calor y la sequía fueron señalados como las posibles causas del incendio, según la agencia de noticias, ya que parece ser que por tal motivo, empezaron los incendios en el Amazonas, también se sabe, que el incendio que hubo, fue extinguido 9 días después de iniciarse, el 18 de agosto supuestamente, el incendio se pudo parar, pero también se sabe, que en otras partes del Amazonas, el fuego continuó, y lamentablemente destruyó muchos lugares más, todo esto que te acabo de contar es verdad, es una noticia real, pero lo que se estuvo diciendo, sobre que el Amazonas, iba a desaparecer, y que sería el fin del mundo, por tal motivo, es falso, ya que eso jamás se ha dicho, o está pasando, ya que como les he contado, los incendios, se han podido extinguir, ya que las personas, estuvieron alertas, y han hecho todo lo posible, para que el fuego ya no siga avanzando, ahora te mostraré algunas fotografías, las cuales, engañaron a todos en las redes sociales, y también en diferentes páginas de internet. Una de las fotografías que se estuvo compartiendo en las redes sociales, y se aseguraba que era fotografías reales, fue esta de aquí, en la cual se puede observar, como todo un bosque se está incendiando, y el fuego está avanzando poco a poco, consumiendo todo, supuestamente dijeron que esta fotografía, era del incendio del Amazonas, pero en verdad no fue así, ya que la realidad de todo esto, es que la fotografía que están viendo en el video, pertenece al año 1989, no es una fotografía actual, algunos famosos publicaron dichas fotografías, en sus cuentas privadas, al igual que miles, o millones de personas, en las redes sociales, estuvieron compartiendo aquella fotografía, diciendo que esto estaba pasando en el Amazonas, cuando en verdad, lo que compartían, pertenecía al año 1989, no a este año, por ese motivo muchas personas, empezaron a preocuparse, y la mayoría que vio esta fotografía, creyó en lo que se decía, pero la realidad es que todo solo fue una mentira, al igual que esta imagen de aquí, en dicha imagen, lo que se puede ver, es como un mono, está abrazando a su cría, y también miles de personas, estuvieron diciendo, que esto era a causa del incendio del Amazonas, provocando, que miles de personas, compartan la imagen, y hasta se sientan mal, y algunos lloren, con dicha imagen, pero no era lo que se decía, ya que la realidad, es que dicha imagen, fue tomada en el año 2017, y lo que se sabe que en verdad sucedió en dicha imagen, es que la cría del mono, solo se tropezó, no era que estaba sin vida, solo se tropezó, y su madre lo cargó, y justo en ese momento, tomaron la foto, y quedó de ese modo, pareciendo, que aquel mono, que carga, a su cría, parece que estuviera sufriendo, cuando en verdad no era así, como están dándose cuenta, muchas cosas que se han dicho en las redes sociales, al final han resultado, ser solo falsas, puras mentiras, de miles de personas, lo peor que sucedió, es que las demás personas, sin haber buscado sobre el tema, solo creyeron lo que se decía, y lo siguieron compartiendo, haciendo que todo esto crezca, a tal motivo, que las personas, se crean todo esto que se estuvo diciendo, otra fotografía, que también se hizo viral, en las redes sociales, y que miles de personas la compartieron, fue una foto, en la cual, se muestra a un animal que parece ser un zorro, estar corriendo, a gran velocidad, por un camino de tierra, tratando de huir del fuego, el cual está detrás de él, y una vez más, se, dijo que esa foto, pertenecía al incendio que hubo en el Amazonas, pero otra vez volvieron a fallar, ya que la verdad, es que dicha foto, pertenece al año 2011, y fue tomada por un reportero, quien estaba cubriendo, los incendios ocurridos en Ribeira o Preto, y bueno gente, creo que con todo esto, que les acabo de mostrar, quedo más que claro, que las personas lamentablemente, exageran todo, de manera extrema, ya que dicen cosas que no son reales. Y bueno gente, eso es todo lo que se ha dicho sobre el Amazonas, ahora ya sabes la verdad sobre todo esto, que quede claro, que en verdad si se incendió el Amazonas, ya que en verdad eso se ha pasado, y ha causado miles de problemas, si tu quizás quieres ayudar al Amazonas, hay formas en las cuales puedes ayudar al Amazonas, desde tu casa, sin tener que viajar para poder ayudar, lo primero que puedes hacer, es compartir este video, y todos los videos que veas, sobre el tema del Amazonas, tu haciendo esto, lograrás, que más personas se enteren sobre todo esto, y se pueda lograr que más personas dejen de ignorar este tema, y empiecen a tener conciencia, y así sepan la verdad, sobre lo que sucedió en el Amazonas, otra cosa que puedes hacer desde tu casa, para que ayudes al Amazonas, es dejar de comer carne, con esto trato de decirles, que si quizás tu comes carne todos los días, puedes empezar a comer tan solo dos días, o quizás tres, ya que según las páginas que apoyan esto del Amazonas, ellos cuentan, que por la culpa de la alta demanda de carne y de soya, que tiene Brasil, por culpa de eso, se talan más árboles en el Amazonas, y esto sucede, porque talan árboles, para poder hacer más espacio, y así poder cultivar soya, y tener más lugares, donde poner a más animales, y poder conseguir más carne, por tal motivo se dice, que si cada persona, empieza a reducir el consumo de carne, pues menos áreas del Amazonas, serán deforestadas, y así el Amazonas, podrá durar un poco más, ya que se ha dicho también, que si esto sigue así, en cualquier momento, provocaremos que el Amazonas desaparezca, para siempre, y todo será culpa nuestra, y bueno gente, comenta tu que opinas sobre el incendio que hubo en el Amazonas, también deja tu like en el video, comparte el video, con tus amigos, amigas, conocidos, con todos los que puedas, y suscríbete al canal, y activa la campanita, muchas gracias por hacerlo, nos vemos luego en otro video más, se cuidan adiós. Y antes de terminar con el video, los invito a que se suscriban y activen la campanita, en nuestro segundo canal, Rankiro J de 2, donde andamos subiendo videos virales, videos de San Andreas, videos de creepypastas, entre muchas cosas más, así que ahora mismo puedes ir y suscribirte, al igual que si te gustan los juegos Android, y juegos de PC, puedes suscribirte y activar la campanita, de nuestro tercer canal, Rankiro Games, donde solo subiremos puros juegos Android y juegos de PC, muchas gracias por su gran apoyo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!